Hay unas actividades de pesca, pesca de orilla que se llama, no es cierto que cada vez mucho la gente que participa, hacemos una invitación, esto se cambia para el día domingo, domingo 14 me parece que, en el cual va a ser acá en Las Cruces, cerca de la Virgen Estela Maris, hacemos una invitación a todos los pescadores de la comuna o gente que se dedique a esta actividad, a participar también, también va a ser una fiesta bonita, también hay una cicletada familiar, también hacemos una invitación, hay una invitación también a los pintores de la comuna o los jóvenes, adultos, que se interesen por este arte también a participar en las actividades de pintura. Hasta el viernes 13 de julio se pueden retirar las bases para el concurso de pintura comunal, las que están disponibles en las casas de las culturas del Tabo y Las Cruces. El plato fuerte para cerrar los festejos 2012 estará a cargo de dos estrellas de la música de raíz folclórica, como el destacado grupo Iyapu y su música nortina, además del profesor y cantor popular Tito Fernández, el temucano. Este año traemos nuevamente Iyapu, a la gente le gusta Iyapu, es un grupo bastante importante, después de Perú se viene a Chile y va a estar en el Tao, es el día 21 a las 19 horas en el gimnasio polideportivo La Cruz. Y el viernes 27, la noche final, con Tito Fernández el temucano y un grupo local de jóvenes que cultivan el arte también artístico, así que ese sería el último día, la noche final. Para todas las actividades, los vecinos del Tabo solo deben acercarse a cada uno de los puntos en donde se desarrollarán los eventos, que en todos los casos son gratuitos.